buenas tardes buenos días o buenas noches acá abajo bien ok estaba mirando o sea hoy estuve todo el día esperando qué pasaba bien man standing supuestamente salía hoy pero ahora me encuentro con lo que hice próximamente o sea no sé qué pasó que o sea si es que el tipo lo retiró con si qué pasó realmente estoy esperando en un momento me decía cuatro horas después bien volví dos horas volví menos de una hora y cuando refresque la cuando refresque la la página me dice próximamente bien entonces se ve que no llegue a tiempo no sé qué pasó acá realmente qué fue pasó porque no o sea no sé que se lo tiraron no entiendo qué fue lo que pasó pero bueno pero lo yo estoy viendo particularmente que ya casi básicamente ya hizo un gameplay bien casi hoy hoy subió un vídeo jugando a man standing así que vamos a reaccionar ya que no puedo jugarlo de momento por lo menos quiero reaccionar a ver cómo está el juego vamos a ver un poquito de hecho no vi nada todavía el juego vamos a ver vamos a ver cómo queda esto acá vamos a ver voy a ir parando es un vídeo 24 minutos bueno prevé tratar de ir parando voy a comentar algunas cositas así que no sé cuánto realmente va a durar el vídeo eh no sé cuánto va a durar el vídeo voy a poner en velocidad 1.25 bien y ahora sí vamos a reproducir ya le he dado vale más mouse look move space to jump y para use lmbp para tirar un trozo de mierda ok no botón de correr no hay shift un juego de Iván Koyimenkop no Koyin Bekop ya empezamos bárbaro ya empezamos bárbaro porque ya vemos que la animación o sea que el personaje es la cual aparecía en el teaser las animaciones están muy mal hechas supongo yo que están hechos a propósito ese juego está hecho en Unity quisiera tenerlo para estriparlo verlo por dentro porque ese juego está hecho con Unity estoy casi seguro por el menú principal que tiene por el tipo de terrenos que tiene por el hecho de que el personaje tenga un cubo ese juego está hecho en Unity por el tipo de calidad de de juego o sea es por los assets que tiene el juego para estoy casi seguro aún no más de 90% que ese juego está hecho en Unity vale y eso y eso de donde mierda viene a que mierda viene eso what? vale esto se ha ido al interactuar con la estatua esto va a ser de películas obviamente logra el bloqueado como nombre en ruso me encanta la música la música es nada que ver la música es tipo es marcha de los 80 una cosa así o sea es como una cosa rara es como música electrónica pero de los 90 una cosa así pero es raro no tiene nada que ver con el coso vale no se que hay que hacer eh en verdad hay como que interactuar con cosas press e para usar va a ser una película esto o sea un tío ha camuflado una película dentro de man standing me pregunto la verdad es que la película que ha metido aquí es super random y mola en una sala con zapo tenky pues seguramente y van con y ven que espera este de arriba no lo he usado espera y voy a hacerles un fluyo por lo cual es que la colisión de las estatuas no está activada en todas igual solamente están algunas mira pulse para usar ya no hemos visto estas caras la misma no no resumir vale creo que están duplicados algunos vídeos ha vuelto la música random para recuperar ay 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 por dios música puso música de de manualidades bien quienes vean normalmente eh eh contenido sobre acerca de manualidades o acerca de de juegos para niños bien saben que ese tipo esa música que está ahí de fondo es la típica es la más común que se utiliza para ese tipo de cosas ¿por qué? porque es una música de Rafael de Free básicamente son una música de uso de uso libre entonces se usa esa y es muy común y por ese lado para mí viene un guiño por ese lado un poco la energía esta o sea el guiño para mí en esa música es decir soy tan vago que eh que estoy usando música música libre que todo el mundo usa vale vamos a ir a los puntos de interés ¿vale? hay al fondo un halo de luz yo diría que eso es interesante ojo también miren que lo de tirar mierda también lo de tirar mierda también puede tener varias interpretaciones la primera en este caso no sé de dónde es el autor básicamente pero bueno se dice que los logros están en 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 ruso no creo que sea de por acá pero bueno aquí en Uruguay o en el de América por lo general tirar mierda es como insultar a una persona ¿no? pero más allá de eso también puede venirse para mí el hecho de tirar mierda es una referencia a Duncan Duncan al Duncan que fue de ver si no recuerdo mal o en sí el Duncan Duncan forever que es un juego que tenías estabilidad también que podías tirar mierda para mí es una referencia a eso a ver en el trailer salían pianos también ¿vale? no solamente estatus de pavas voy a ir al fondo voy a ir directamente al fondo al fondo al fondo también hay unos rayos donde el cuadro ¿lo veis? que hay una especie de estela de rayos que se ha ido a mostrarles particularmente también se actualizó se actualizó el trailer básicamente y en el trailer había una referencia que decía un mundo abierto ¿bien? aquí lo hice la música de este video es copyright free mirá vamos a ver es libre de copyright acá nos dice bueno te voy a hacer una advertencia pero lo interesante es que había que en un momento decía que yo había visto en el nuevo trailer que diferencia del trailer anterior es que en este miren hasta le pusieron lo mejoró muchísimo el trailer de hecho está mucho más trabajado y es que decía había una parte creo que decía que era un o era en uno de estos no recuerdo mal donde era que decía que era un mundo abierto vacío ¿bien? al nuevo mundo abierto vacío Open World está por acá un mundo apocalíptico pero creo que acá por también lo decía también que te hago la bienvenida a un mundo abierto ¿bien? un mundo abierto totalmente vacío de Open World decía Open World bueno Lost creo que decía algo así pero bueno vamos a seguir viendo vamos a terminar de ver este este video ah ¿puedo dejar la cámara? ¿puedo dejar la cámara? ¡eh! ¿qué haces? no, no, no ¿dónde vas? no, no, no ¿qué haces? no, no quita, quita mata, mata mata ¿qué haces? no tiburones tiburones la cuenta ¿y qué mierda hace tiburón no es cierto? ¿qué cojones? a ver, ¿tú qué es? es para leer mensaje en 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 A los jugadores Ok De momento todo bien, en verdad ¡Eh, hay un perro! Vale, espérate Vale, vale, vale No va parte de la película, de la narrativa, espérate Oiga, pues fuera de coñas, no sé qué película es esta Creo que no la he visto Pero es tan putamente random que me está interesando Y seguro que esta película está O sin derechos O directamente robada con derechos Ok, Ivanko y Jimenbekov Me gustan, a ver ese puto perro que hace ¿Podemos acariciar al perro? Espero que sí Si se puede ser uno de los juegos del año Obviamente, es Metrópolis, es Metrópolis, no creo que sea Metrópolis No me suena esa parte de Metrópolis, francamente Vale, pulsa E para usar ¡Ja! ¡Qué puto random, tío! ¡Qué puto random es esto! ¿Qué es eso? ¿Rugasón? Y encima mezclado O sea, no sé si se han ido en cuenta Pero ahí básicamente mezclaron Estaba una canción de fondo Había una canción de fondo Y además estaba la canción de la película Entonces quedaba Una especie de bucle Ahí, una especie de De coro ahí Entre las dos canciones Y quedaba otra opción a otra canción No sé si eso fue buscado O eso fue casual Eso fue buscado Pero al fin y al cabo Lo que estaban haciendo Era un canon de canciones Lo cual está bueno Está muy interesante O sea, hacer un canon Entre dos canciones O sea, hacer Que dos canciones Diferentes Se interactúen entre ellas Convirtiéndose en una segunda canción En una tercera canción Ok Vale, o sea La esencia de Kojima la tiene O sea, es pertenecioso de cojones Vamos a ir a Mira, está el que no hay Vamos a ir directamente a la distancia ¿Vale? Vamos a ir directamente A donde pone los metros Porque imagino que esa era Donde sale el pavo bailando Del trailer O sea, vamos a entrar Otras cosas distintas Es que a veces hay más puntos de interacción Es que hacen spawn continuamente Ahí van Kojinbeko Sí, de momento para lo que promete O sea, no hay interfaz Eh, enter your message Me pica un testículo Bro Ah, los mensajes son de gente O sea Si alguien ahora llega a este punto del juego Y le da el mensaje A ver Ok, ok Si alguien viene Bo A ver, a ver Nosotros estamos riendo Pero saben que eso Hacer eso es muy difícil ¿Saben por qué eso es muy difícil? Porque es un juego que básicamente Lo tenés que hacer Lo tenés que hacer Eh Hacer un juego que En esencia Es un juego Local Pero además tenés que meterle Determinados Componentes En este caso Te vas a tener que poner Un objeto Que se pueda lanzar En el juego Dentro del juego Que ese objeto Tiene que estar Dentro de un servidor ¿Bien? Con una Con un En un lugar determinado Básicamente ¿Bien? O sea que en parte Este juego Básicamente Si bien Acá Nos da la impresión De que fuera un juego Modo campaña Modo Offline En realidad Esto es un juego operativo O sea es un juego Perdón Es un juego en línea Muy básico Muy mínimo Pero sigue siendo un juego en línea ¿Bien? Y algún día juega esto Va a encontrarse Mi mensaje ahí Lo cual es precioso Donald No cura Send message No apareció Ahí está el cubito Tiene un mensaje No, no Tiene un line Porque el que me encontraba Antes era de un pavo rando Que ha jugado Que puto rando Vale, vale De momento 10 sobre 10 De momento 10 No tienen por cierto No tenemos ni vida Ni tenemos nada O sea ¿Te bajan los corazones Por mensaje? Yo creo que no ¿Me ha bajado alguno? Creo que no Temazo aquí Gaming A tope Muerte Muerte Ok Ok Aceptamos barco ¿Qué es esto? Es main standing Es dead standing Para los que no tienen Una prediction 4 Vale, vale, vale Vamos a analizar el juego ¿Vale? Vamos a analizar el juego ¿En qué consiste este videojuego? Hay un señor que camina De punto a punto del mapa Cada uno de los puntos Intractuables Tienen Un clip de video De 10 segundos ¿Vale? Son clips Descontextualizados De cortometrajes De cine mudo O de películas De cine mudo en general Y ya está Esto es literalmente Man standing Literalmente No hay más A priori Pero es que en el trailer Había Había bases Y hay mensajes Es verdad Hay mensajes Pero en el trailer Había bases Había un tío Con el que bailabas Vaya cumbión Aquí puede ver dos cosas O uno El código es Fake O dos El código del juego Es un troyano Y lo he subido a Steam Para joder la vida A la gente que se ha rido del juego Porque es lo más factible ¿No? Total Pruebo el código Estaba usado Le mando un correo Le digo Mira tío Es que está usado Me encantaría jugarlo Tengo mucho hipe Pero está usado Y dice Venga va Y a los 5 minutos Me contestó Venga toma otro Me lo pasa Lo instala Está aquí todo bien ¿Vale? Pero este señor Por lo que sé A toda la gente Que ha hecho un vídeo del juego De man standing Le ha mandado código A toda la gente Y yo Francamente Esto sale el día 10 ¿Vale? Sale el día 10 De diciembre Tengo una duda De si llegará a salir En Steam realmente O si lo van a quitar Antes de tiempo La roca del clan De Rey León Cagón el puto del fin Estío peé Mato a un hit tío Pero para Que pare Es ya hostia puta Uy A ver Esto particularmente Es muy random Muy random todo Es como que Ok ¿Qué modelos tengo? ¿Ven? ¿Qué modelos puedo conseguir? Y los voy a meter Con calzador Básicamente Tengo modelos De De Bueno Conseguí unos modelos De ahí Gratis Me conseguí unos modelos Gratis De Tiburones Son todo iguales Bueno Vamos a meter Los modelos Vamos a meter Personajes sin texturas Vamos a poner pianos Cosas por el estilo No sé No sé Es muy random De momento Está todo muy random Uy Uy Que hay dos tipos De fondo Uy La El Coño Vale Venga Vamos Tenemos que llegar Tenemos que llegar Ten cuidado Bugs Delante Ah vale Es la base Del trailer Esto sería el trailer Vale Vale Tenemos que entregar La carga que tenemos A la espalda A ver También Hay algo que también Hay que tener en cuenta También Hay que Reconocerle a la persona Que hizo esto Bien Es que Hizo un mapa de navegación Básicamente Bien Que no es A ver No es que O sea Tiene un mapa de navegación Que va midiendo Los metros La distancia No es Algo así Hecho así nomás Bien O sea El hecho de que tú Tengas un punto Que seguir Que te marque la distancia Donde estás en metros En pica Un mapa de navegación Que hay que Trabajarlo también No es algo tan sencillo Tampoco Y nos dará Ipso facto A ver Hay un robot ahí Hay un señor robot Vale Vale Mira Por lo menos Es mejor que el juego De Kleeplessinsky Es Radical Heights ¿Se acuerdan de aquel juego? Voy a ver mejor que ese Mira Aquí sale Clank ¿Qué es ese gato ahí? ¿Esto qué es? Es el creador de juego Que se ha grabado Echando café en una taza O sea En un vaso Es un señor Que ha grabado Un gato Mientras se echa café En un vaso ¿Este juego Que lo saca Donde el link web ¿O qué mierda? Tomando un café Tomando un café Ay por Dios Es que no tengo Estamos viendo Bocadillo El videojuego Estamos viendo Bocadillo El videojuego Podría ser ¿Eh? Oh el gato se mueve Está leyendo Está leyendo Vamos a ver Que nos cuenta Ay Dios mío Oh Lo he rebloqueado Que no sé lo que es Porque está en ruso Vale O sea 2000 metros ¿Pero qué hablas? ¿Cómo voy a llegar a 2000? Está en el quinto coño Esto Vale Vale El objetivo del juego Va a ser Llegar A cada punto De extracción Ay Dios mío Y ver que está leyendo En el libro Básicamente Ah es que hay varios Oh Espera Que me han puesto En mitad del escenario Otro de estos Para que te haya que ir Por uno o por otro Sí o sí No puedo subir aquí ¿Verdad? A ver un segundo El juego me está Forzando Ahí se han pirado Ah no Se han pirado Spoping Me está forzando A hacer lo que quiere él Soy un hacker No estoy caminando Estoy desplazándome Soy un hacker También tengo que romper Este juego no tiene ningún mérito Está hecho como la mierda No, no está A ver No está hecho como la mierda A ver A ese nivel Eso tiene que estar Todo muy bien hecho Básicamente Muy bien pensado ¿Bien? Porque ya digo Los pescados Los peces Cuando aparecen Aparecen Son colisiones ¿Bien? Básicamente O sea En determinados lugares Van a llover Van a llover pescados En determinados O sea Esto de aquí La parte de la navegación Y de hecho De que haya varios tipos De navegaciones También O sea Básicamente Lo que tuviste O sea Haganse una idea Tú tenés que poner Primero tenés que hacer Una parte de navegable El juego Determinadas partes Del juego Que sean navegables O sea Que el personaje Puede caminar sobre ellos Después Tenés que poner Determinados objetos ¿Bien? Y que Por medio de un Raycast ¿Bien? Por medio de un Raycast Vaya calculando Frame a Frame Se vaya calculando La distancia Entre El objeto Y el Raycast ¿Bien? Y después Eso va a ser Un sistema de navegación Y el sistema de navegación Ese Va a tener que buscar Seguramente El objeto Que esté más cerca ¿Bien? Como vemos ahí Pasó de un objeto A otro ¿Bien? Entonces Cuando termina O sea Esto está hecho A ver Esto Esto no es Esto Lo que yo estoy viendo Es que todo esto Que está acá Acá Está hecho A propósito ¿Bien? La parte del sistema de navegación La parte de las colisiones La parte de la lluvia De 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 objetos No es una A ver El hecho De que lluevan Tiburones Estás en un desierto Podría ser Que La lluvia de tiburones Sea un glitch Si tú me dijeras Bueno Estás en el medio del mar Y hay Hay tiburones O sea Hay O sea Hay En una parte del agua Donde hay tiburones Bueno Y que lluevan Es porque Bueno Están No Pero si están Si estás en el medio de un desierto Y están lluviendo tiburones Es porque Y cuando llueve En determinados lugares ¿Bien? En casos muy puntuales No es algo No es un bug En este caso Es algo que está buscado Está hecho A drede Que puto canción El delfic oscuro A un dios Levante Ahí no dijo nada Básicamente Pero miren esto A un dios Levante Ahí por ejemplo Cambió Ahí Pasó De estar En la tierra A estar Bajo el agua Básicamente O sea Que ahí particularmente En esa parte Si bien el personaje Está respirando Es como si estuviera Debajo del agua Esa ¿Ven? ¿Ven? Mira esa parte Va a ver que eso parece agua Temazo Oh Conflicto No quiero conflictos Quiero llegar al objetivo Sin morir Si no Es una chapa B Carrefour Danger Behind Para avisar a la gente Claro O sea Vamos dejando pistas Me encanta que las estatuas Spawnen detrás de mí Y no delante Es como Ya has pasado por aquí No te vas a dar la vuelta Para verlo ¿No? Creo que a la gente Le interesará ¿Sabes? No peligrar en esta situación Vale Vamos para adelante Creo que es interesante Encontrar algo Va es que ahí dentro Está el bailarín De hecho Si todo lo que sale Dentro del real Si me meto para ahí dentro Me van a matar No quiero ¿Vale? Quiero llegar al puto objetivo Quiero ver si hay un gato De verdad Mira ¿Veis? Esa mierda que está ahí enfrente Debajo de la Debajo de Ahí donde está el 8 ¿Vale? Si voy para allá Salen putos delfines O tiburones Tío Esa aberración de mierda Es donde salen los Los animalitos Y quiero evitar Los a poder ser Veamos Ok A ver Teoría mía Teoría loca mía Este juego Lo que pretende hacer Es algo parecido A lo que tiene Minecraft ¿Bien? Minecraft No sé si ustedes Saben cómo funciona La música dentro de Minecraft Pero dentro de Minecraft La música Suena de forma aleatoria ¿Bien? Tú estás en un lugar Y la música está sonando No está pensada No es una música Que está pensada Para ese momento Sino que Esa canción Sale una canción En un momento determinado ¿Bien? Y tú puedes estar Dos horas Sin música Pero en un momento Apareció una canción Puedes estar Tres días igual O puedes estar Quince minutos más Y aparece otra canción Diferente ¿Bien? Lo que hizo particularmente Él fue eso Está haciendo esto Es que En determinadas partes Del juego La música Se va Se va Creando de forma aleatoria O sea Se va cambiando De forma aleatoria Vale, ya veo La estructura al fondo Vale, vamos a ver Vale, vale Ha cambiado el clip Ha cambiado el clip Espérate, espérate Que esto tiene un mensaje Está leyendo No sé si está leyendo en verdad Pero es un señor leyendo Ahora viene el gato Supongo ¿O qué? Escanear Usando la cámara Permitir Vale, vale, vale Vale El clip no se mueve Básicamente, ¿vale? Es el señor Sentado Ni siquiera está vivo O sea, es un Sí, está muy bien Se mueve, se mueve No salió antes Antes salió el Con un gato de oscuras Esto es distinto Es distinto clip Va a ser este que cabe el libro entero Pues fácilmente Está en blanco el libro, ¿verdad? No tiene nada Es un troleo de mierda A ver Es evidente que es un troleo ¿Vale? Pa, pa, ra, pa Vale, vale ¿Hola? Dale brío, hombre Dale brío A ver Como troleo el juego es divertido O sea Está bien Como troleo está bien, ¿vale? 10 ¿Sabes lo peor? Que realmente Este tío yo lo ha creado Se ha pasado el de estar en inseguro Porque la tesis la ha copiado Tal cual Oh, otro trofeo O sea, como cada trofeo O sea Ah, pues mira Otra de dos kilómetros Tal vez tan Tan, tan A ver Código QR Vamos a ver Eh Es la página web De la De la compañía ¿Se ve? Ariel Es Blanca Malditos Seáis Disney Pero está jugando No sea el 10 Me lo ha pasado loco gaming, tío Soy un youtuber de éxito Y me han pasado el man standing Me han dicho Hostia Eres un gran influencer Te pasamos el man standing De hecho tenía a Sony Peleando para pasarme Last of Us 2 Y este Y a ver El corazón me ha obligado a A jugar a este O sea, me interesa mucho más La verdad Ojalá diera un código a ti Hazme caso, loco No lo quieres Hazme caso No lo quieres Hazme caso Tan horrible Es que no hay nada O sea ¿Tienes un páramo? A mí no me A ver A mí de hecho No me desagrada No me parece mal El juego realmente Vamos a ver Tendríamos que ver Voy a terminar De ver el gameplay este Y ya más o menos Voy a ir cortando el vídeo Pero bueno En el que caminar Muy lento Llegas a una base Ves un vídeo De un señor Leyendo un libro Y así todo el rato Tienes que ir de punto a punto Ver un señor leyendo un libro Y moverte Ya está Es todo lo que hay que hacer De hecho en el trailer Parecía que había enemigos Que te atacaban Y bailabas con ellos En la montaña No me encontraba ninguno Ir de los puntos Donde salvas enemigos Pero no me sale ninguno Y de vez en cuando Vas caminando Se va a ver ahora Porque hay aberración cromática Y se va a ver en un rato Salen como Tiburones Que te lanzan excrementos A los que puedes atacar Lanzando excrementos Es tu acción principal Excrementar a enemigos Básicamente A ver Como juego No se va a ganar Ningún premio ¿Vale? Ah bueno Si miento Miento Tienes cosas Aparte esto Puedes interactuar con estatuas Y mierdas Eso que está de blanco Es una estatua ¿Vale? Interactuas con estatuas Y con cosas random Eh Se me ha ido esto Para ahí Y cada que intercone Sal un clip De una película De cine mudo O sea Clips de películas Sin derechos Básicamente Eh Que no tiene ningún puto sentido Y ya está Es todo lo que haces en el juego Y subir montañas Y bajar montañas Subir montañas Y bajar montañas No tiene nada Si deja mensaje Es verdad Mira puedes poner Por ejemplo Un mensaje en plan Kojima es Calvo Y cuando alguien Venga a jugar al juego Puede ver tu mensaje ¿Esto que es? Es un punto de spawn Esto, ¿eh? ¿Verdad? Vale, ya está Que a veces hay más, ¿eh? Está pensado Para evitar que avances Yo soy muy cabezón Cojimbekov A mí me da igual todo O sea Me da igual la vida La muerte Y la existencia Oh, ya veis que suena también Música random Loco Como en el Como en el Estrante básicamente Vas caminando y suena música random Hay dos temas Este cumbión Un tema distinto Más introspectivo En fin Vamos, a ver Es el mismo puto clip, tío Es el mismo puto clip O sea, no hay nada que hacer ya, en verdad O sea, ya me he pasado el juego entonces Dos kilómetros después Es el mismo puto clip Él por la noche Echados un café Hijo puta En el trailer te mataban Y me molaba por eso Porque había como un desafío Una curva de dificultad Una estrategia Esto, ¿no? No sé O sea, vamos a ver Tampoco voy a quejarme del todo Es un juego que me han dado gratis Pero coño, ¿qué sé? Su puta madre va a hacer esto Su puta madre En motocicleta No, 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 no Eh... Back Tal cual, tal cual Me encantó el juego Me encantó lo que pude ver del juego A ver Por un lado Está la parte humorística Está bien Es un troleo El juego es un troleo Obviamente Pero a mí particularmente Lo que me gustó Es que A ver Es una persona Un juego que hizo Una sola persona O en este caso Supuestamente Una sola persona Un mapa muy grande Muy muy grande Realmente O sea No Sí, ok Es un mapa vacío Sí, ok Pero si nos fijamos Tiene Es por lo cual Yo pienso que está hecho Con Unity también Porque tiene En este caso Tiene Eso se hace con él Con el editor de Unity Bien Con el editor de mapas de Unity Pero Además tiene Unas cuantas cosas interesantes Desde el punto de vista De desarrollo Tiene unas cuantas cosas interesantes El hecho De La parte de colisiones O sea El hecho de que Hay determinados lugares Donde la música Va cambiando Bien Tiene dos Dos melodías aleatorias Bien O sea Dos melodías que se van Reproduciendo de forma aleatoria Diferentes lugares Hubo un momento Por ejemplo Que hizo Una especie de Que cambió el mundo Y parecía que estaba Dado bajo el agua Bien Eso No sé realmente Como lo habrán hecho Eso no Se me ocurre Que eso Lo pueden haber hecho Con un efecto cinemático Bien Eso es un efecto cinemático O En este caso Es algo De que De que puedan mover La cámara Bien Yo me Me inclino por eso Por un efecto cinemático Que mueve la cámara Y genera Esa especie de Que parezca Que estaban De bajo el agua Bien La parte de las colisiones De los enemigos También El hecho de que los enemigos Se spawnen en determinados lugares Bien Y la parte de la navegación El hecho de que Tú tienes Puntos determinados De navegación Bien Entonces En base A qué distancia Estás Del Objetivo Tenés un Raycast Y ese Raycast Va midiendo la distancia Bien Y ese Raycast Se va modificando Acorde A la distancia Que tú estés Básicamente Y el camino Que tú hagas Eso particularmente Es tipo de cosas No son cosas Fáciles de hacer Particularmente O sea En este caso Si lo hizo él realmente Si él lo hizo realmente Y no consiguió Un prefab O sea Un asset prefabricado Si lo hizo él Es algo que Aparte Programarlo No es tan fácil Como parece No es tan fácil Como parece Bien Y también La parte de las colisiones Tampoco es tan fácil Como parece La parte de la De la música Del hecho de que Las colisiones Con las estatuas La interacción En este caso La parte De enviar De enviar De enviar Mensajes Ese tipo de cosas Tampoco es fácil De hacer Bien particularmente Porque de hecho En el caso De en este caso Está hecho en Unity Seguramente tuvieron Que poner Tiene por detrás Esto por detrás Tiene un Un sistema De online Básicamente Para que funcione De esta forma Tiene que tener Un sistema Online Muy básico Pero tiene que tenerlo Bien Entonces No está mal No A ver Desde el punto de vista Por lo menos Desde el punto de vista De desarrollo Me parece que es un juego Bastante interesante Bien Bastante interesante Desde el punto de vista De desarrollo Después La estética Es absurda Es ridícula A propósito El hecho De Un personaje Mal Mal dibujado O sea Un modelo 3D De mala calidad El hecho De que son Todas Los objetos Son todos Primitivas Bien De la letra Que haya cuadrados En este caso Si son Son siempre cubos Básicamente Eso está hecho Adrede Básicamente Eso está Muchas veces Está hecho Eso particularmente Tiene que estar hecho Adrede No me queda otra Pero bueno A mí por lo menos Desde el punto de vista De desarrollo Me pareció interesante Me pareció bastante interesante Tiene sus cositas Que tiene algunas cositas Que son Que son Conllevan Cierta Cierta Conllevan Cierta Cierto trabajo Hacer Básicamente Si lo hizo La persona Lo hizo solo Tiene cierto conocimiento Como programador Tiene cierto nivel Puede haber tirado De Asset Puede ser Que haya tirado De Asset Pero bueno No sé Hasta qué punto Tiro de Asset Pero bueno A mí me gustó Me gustó Y bueno El juego Está bien Es divertido Me gustaría Poder sacar O sea Lo ideal sería Poder tener el juego Básicamente Y terminarlo Básicamente Hacer un gameplay Completo Básicamente De juego Terminando todo Ver si hay Hay más partes Para hacerlo Básicamente Pero bueno Es lo que pudimos Hacer básicamente Porque ya le digo Aquí me dice Próximamente Lo sacaron Básicamente Fecha de estreno O sea Ya no dice 10 de diciembre Como decía antes Dice próximamente Ya lo sacaron No lo bajaron Porque sigue estando ahí Pero de momento De momento Quedó por eso Quedó por eso Quedó por eso Y bueno Ahora sí Déjenme ver una cosa Quiero ver una cosa Antes No bueno Bueno Si no Estaba revisando El correo Porque bueno Supuestamente Steam Cuando un juego Que está por publicarse Está en tu lista de deseos Steam te avisa Básicamente Cuando el juego Está disponible Para descargar Te avisa Te manda un correo En este caso Te manda un correo Pero bueno No me mandan nada Entonces Igualmente Yo sigo teniendo Mi lista de deseos Para cuando Este Cuando el juego Este disponible Para descarga Este para Para jugarse Yo lo voy a jugar Lo voy a Si en algún momento Sale Lo voy a jugar Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego